es lamentable hecho, que suma a los 820 casos que a nivel nacional se han reportado a nivel de la plataforma, así se ve. Estamos en la comunicación con Manlio Álvarez, el jefe de la Oficina Defensorial de Lima, es al cual le damos la bienvenida. Sé que ellos han estado en el colegio y sé que han conversado con la directora y en el hospital también. Bienvenido a Exitosa, buenas noches. Buenas noches, gustoso de atenderlos. En efecto, desde muy tempranas horas nosotros como Oficina Defensorial nos constituimos en el Instituto, en el colegio de este Saco Liberos, para verificar la participación y la presencia de las instituciones rectoras que deben de vincularse a este tipo de situaciones. Lamentable hecho que suma a los 820 casos que a nivel nacional se han reportado a nivel de la plataforma, así se ve. 820 casos nos obligan a una reflexión. Y la primera intervención que nosotros hemos tenido es desplegar tres escenarios de trabajo. El primero, trabajar directamente con la familia para conocer la situación real de los hechos de parte de su versión. Segundo, otro equipo de comisionados de la Defensoría del Pueblo se constituyeron en el Hospital Almenara justamente para salvaguardar las atenciones y proteger el derecho a la salud, que es muy importante en estos casos. El tercer escenario ha sido el constituirnos directamente a la institución educativa y en la línea de la función que nosotros realizamos de supervisión a la administración pública, constatar en el lugar si efectivamente las instituciones vinculadas a este tema se hacen presentes y desarrollan y desplegan acciones en el marco de sus atribuciones y funciones. Hemos verificado que el Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Gestión de Educación, del área de convivencia escolar, se acercaron, se aproximaron de parte del Ministerio, esa institución rectora, tuvieron el primer acercamiento y producto de ello es que se dispuso preliminarmente el que se desarrolle una serie de acciones que son el soporte socioemocional tanto a los alumnos como a los docentes y a los administrativos, en la medida que se van desarrollando las investigaciones. Señor Álvarez. Paralelamente, la UGEN 6 también intervino localmente, ¿no? Ahora, señor Álvarez, en cuanto a la intervención que se hizo a la institución educativa, la Defensoría, ¿qué logró encontrar? Tuvo una reacción rápida, oportuna, inmediata, preventiva frente al tema del bullying que la niña venía sufriendo, porque el colegio, un poco para que pueda aminorar quizá la carga de responsabilidad sobre esa tragedia, dijo, no es bullying, es un accidente lo que sufrió la criatura de 12 años que en este momento se encuentra con cuidados intensivos. ¿Qué se encontró con esa intervención de Defensoría en cuanto a la responsabilidad de la institución educativa? A ver, el presunto caso de acoso escolar que debemos darle a esta categoría tiene que definirse en tanto se tenga la información oficial técnica de los entes correspondientes para que la Defensoría del Pueblo asuma una opinión calificada respecto a los hechos y determinar cuál es la realidad objetiva de cómo es que se ha producido esto. Tenemos que tocar las puertas de las instituciones que son las llamadas a levantar la información adecuada. Para ello... Ya, perdónenme que intervenguen en ese punto. No se está lesionando moralmente, le pregunto a usted como representante de Defensoría, ¿no se está lesionando moralmente a la familia de esta criatura que denuncian abiertamente, que es un tema de bullying, que la niña sufría bullying, que estaba siendo agredida, que era víctima de bullying? Y el colegio dice, no es bullying, es accidente. Y quedarnos más con la versión del colegio que tomar subsidiariamente la opinión y la desesperación de los padres porque se puede encontrar la verdad y hacer justicia con esta criatura. La niña se cayó del cuarto piso. No sé si Defensoría del Pueblo tampoco se da cuenta de eso, señora Álvarez. La niña se cayó del cuarto piso. Está en cuidados intensivos. El padre dice, es bullying. Mi hija ha sido víctima de bullying. Y ahora usted, perdónenme, pero me siento feliz como usted dice, vamos a poner el contexto de presunción de bullying. Vamos a poner el contexto de presunción de acoso escolar. ¿Por qué le dan más importancia, más peso a lo que dice el colegio para que se lave las manos y se olvida, se ignora básicamente lo que dice la familia de esta criatura que hoy se está debatiendo frente a la muerte? A ver, hemos escuchado detenidamente la versión de la familia del padre, quien a través de los medios ha dado una versión bastante dura y lamentable del entorno en el que sufría su hija, digamos, actos de acoso interno dentro de la institución educativa. Nosotros, para tomar una opinión calificada en torno a esa opinión del padre de familia, tenemos que contrastar, tenemos que verificar. Nosotros tenemos que recurrir y tenemos que levantar información que sea suficiente como para hacer una afirmación si es que la institución educativa intervino de manera adecuada. El padre informa de que él denunció hechos de acoso escolar. Lo que se tiene que verificar es si efectivamente las incidencias estas fueron registradas conforme a las normas. Hay un marco normativo, estimado Pedro, que establece cuáles son las reglas de convivencia que todas las instituciones públicas y privadas deben de implementar cuando se presentan estos casos. Entonces, los especialistas de Gugel, especialistas en materia de colegios privados, son los que asumen la rectoría en estos casos para levantar la información. Nosotros ya hemos solicitado, vamos a verificar que la actuación de estos especialistas del Gugel 6 del Ministerio de Educación levanten y nos entreguen la información clara, transparente, oficial y técnica para de esta manera determinar cuáles fueron los hechos. Hay que corroborar si efectivamente la denuncia que hizo el padre fue recibida en el registro de incidencias. Segundo, tendremos que verificar, nos tienen que dar cuenta las instituciones rectoras si después de las denuncias que se hicieron respecto a estos actos de acoso, la institución tomó medidas correctivas, medidas disuasivas, trabajó con el cuerpo docente, con la parte administrativa, con la familia, si se llevaron a cabo articulaciones con diferentes actores que tienen que ver en este tema. La labor preventiva, estimado Pedro, estimada Kiatryuska, la labor preventiva es un escenario fundamental ante este tipo de casos. Cuando ya llegamos al momento y desenlace final, lo que hay que preguntarnos es qué se hizo en el momento anterior. Eso lo tenemos claro, señor Álvarez, porque lo que dice el padre, lo que ha dicho el tío aquí en Exitosa, es que ellos no sabían que su hija era víctima, la solvina era víctima de bullying. Hay chats, hay pruebas, ellos han visto el celular de la niña donde ella está siendo insultada. Entonces usted nos dice, bueno, seguramente había una acción preventiva, hay que consultarlo. Está claro de que no ha existido, sino sus padres hubieran sido llamados al colegio y se tendría claro que es una niña que está en una situación vulnerable, siendo acosada por sus compañeros. Yo entiendo que esa es su función, pero también pónganse de lado de los padres de familia que están muy indignados con el colegio. Dice que las clases han continuado luego de que la niña pasó por este mal momento y esperemos que el colegio se pueda desenvolver de la mejor manera. No es la primera vez que pasa eso en nuestro país y no hay políticas públicas de salud mental para los niños. Ya lo hemos conversado con ustedes muchas veces. Los niños vienen de una época muy complicada de confinamiento y han venido con problemas emocionales, con depresión, con ansiedad y con cifras alarmantes de suicidio. ¿Qué estamos esperando en nuestro país para hacer una política pública que sea contundente? En efecto, nosotros estamos de parte de la protección de los derechos fundamentales. El colegio ha emitido un pronunciamiento, me parece, ahora en horas de la tarde, en donde ellos manifiestan que no ha existido el acoso dentro del plantel, manifiestan una serie de argumentaciones. Nosotros no entramos a calificar si eso es correcto o válido. Lo que nosotros hacemos es, para levantar una opinión calificada, vuelvo a reiterar, tener a la mano toda aquella información en donde se acredite esas versiones. El padre indica de que él ha hecho la denuncia. Nosotros revisaremos, así como lo están haciendo los centros rectores, están revisando los registros de incidencias. El colegio está en la obligación de demostrar que el caso fue atendido conforme a los procedimientos de convivencia escolar que se establecen normativamente. El colegio tiene que acreditar que efectivamente ellos, habiendo tenido conocimiento de estos hechos, dieron cuenta a los psicólogos, trabajaron el tema, dieron cuenta a la familia y todo lo demás. No es cuestión de afirmar y poner en un papel nosotros no tenemos responsabilidad. Esa no es nuestra labor, de calificar si es válido o no es válido eso. Nosotros tenemos que recurrir a fuentes, tenemos que recurrir a información objetiva y oficial que nos permite estructurar una opinión calificada para determinar si es que existió o no un acoso. Y es más, los centros rectores en la materia tendrán un pronunciamiento. El INDECOPI en el transcurso de la mañana también se ha hecho presente porque ellos también van a tener un enfoque respecto al tema de los servicios educativos. Ellos harán una verificación. La Contraloría General de la República, también bajo la línea del trabajo que ellos desarrollan, emitirán un pronunciamiento. Y así cada estamento en el marco de sus roles hay que determinar conclusiones que nosotros también las recogeremos para tener un pronunciamiento. Bien, señor Álvarez. Muchas gracias por la comunicación alcanzada. Muy amables. Gracias. Bien, muchísimas gracias. Gracias y buenas noches.